¿Dónde estamos, Gano? Bueno, estamos en... ...Portigá, se llama. Es una pequeña playita en Cadaqués, donde está la casa de Dalí. Este es un sujeto antes de ser metido preso por destruir el huevo de Dalí. Por culpa de Dalí. Me ponché con eso. Él me tiene una foto con el huevo. ¿Puede ser? Vale, ahora te la saco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!